El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 17 de enero, conmemoramos a San Antonio Abad. Nació en el año 251, cerca de Memphis. Conocemos la vida del Abad Antonio, cuyo nombre significa floreciente y al que la tradición llama el Grande, principalmente a través de la biografía redactada por su discípulo y admirador San Atanasio a finales del siglo IV. En su juventud, Antonio, que era egipcio e hijo de acaudalados campesinos, se sintió conmovido por las palabras de Jesús que le llegaron en el marco de una celebración eucarística. Si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así lo hizo el rico heredero, reservando solo una parte para una hermana, a la que entregó, parece, al cuidado de unas vírgenes consagradas. Llevó inicialmente vida apartada en su propia aldea, pero pronto se marchó al desierto, adiestándose en las prácticas eremíticas. Pronto la fama de su ascetismo se propagó y se le unieron muchos fervorosos imitadores, a los que organizó en comunidades de oración y trabajo. Dejando, sin embargo, esta exitosa obra, se retiró a una soledad más estricta, en pos de una caravana de beduinos que se internaba en el desierto. No sin nuevos esfuerzos y desprendimientos personales, alcanzó la cumbre de sus dones carismáticos, logrando conciliar el ideal de la vida solitaria con la dirección de un monasterio cercano, e incluso viajando a Alejandría, para terciar en las interminables controversias arrianocatólicas que asignaron su siglo. Sobre todo, Antonio fue padre de monjes, demostrando en sí mismo la fecundidad del espíritu, una multicecular colección de anécdotas que, nos ha legado la tradición, lo revela poseedor de una espiritualidad incisiva, casi intuitiva, pero siempre genial, desnuda como el desierto, que es su marco, y sobre todo implacablemente fiel a la sustancia de la revelación evangélica. Se conservan algunas de sus cartas, cuyas ideas principales confirman las que Atanasio le atribuye en su vida. Nuestro santo de este día murió muy anciano, hacia el año 356, en la ladera del monte Colcín, próximo al Mar Rojo. Al ignorarse la fecha de su nacimiento, se le ha adjudicado una improbable longevidad, aunque ciertamente alcanzó una edad muy avanzada. La figura del Abad delineó casi definitivamente el ideal monástico, que perseguiría a muchos fieles de los primeros siglos. No siendo hombre de estudios, no obstante demostró con su vida lo esencial de la vida monástica, que intenta ser precisamente una esencialización de la práctica cristiana, una vida bautismal despojada de cualquier aditamento. San Antonio Abad nos enseña la importancia de la penitencia y la abstinencia, y a tener alegría de espíritu. También en este día la iglesia hace memoria de San Genaro Sánchez, Santa Rosalina de Villanueva, San Suspicio el Pío, Beato Teresio Olivelli. San Antonio Abad nos enseña la importancia de la penitencia y la abstinencia, San Antonio Abad nos enseña la importancia de la penitencia y la abstinencia.